En principio no es la primera vez que participo en la fiesta, he participado ya en otras ocasiones en la presentación de algunos de mis libros y creo que siempre hay un auditorio que es muy interesado, pero en esta ocasión además he visto que es muy numeroso, lo cual me ha satisfecho mucho porque es un placer hablar siempre delante de gente que va a aprovechar y que va a sacar bastantes conclusiones positivas de lo que tú vas a decir. Bueno, en principio yo comencé a trabajar sobre la historia del Partido Comunista hace ya unos años, empecé con uno de sus personajes heterodoxos, con la figura del que durante la Guerra Civil fue ministro de Instrucción Pública, Jesús Hernández, que luego fue expulsado del partido en los años 40 y sobre el que en principio corrió una imagen distorsionada, luego creo que haber podido reintegrarlo dentro de la cultura comunista, aunque desde una perspectiva heterodoxa, y posteriormente desarrollé mi tesis que es fundamentalmente el papel del Partido Comunista durante la Guerra Civil Española. Llegué a la conclusión cuando abordé el tema de que la historia del Partido Comunista había sido abordada durante la época republicana, también durante la época de la Guerra Fría, que casi siempre se había hecho desde una perspectiva más ideológica y más de contraposición que desde una base documental fundamentada en fuentes primarias, y entonces decidí que era el momento de abordar esa historia del Partido Comunista durante la Guerra Civil, basado en la ingente cantidad de recursos documentales que son accesibles hoy en día. Bien, yo creo que es una trayectoria, como su propia vida, suficientemente larga, como para que haya sido objeto de las luces y de las sombras que afectan a todos los personajes que han cruzado el tormentoso siglo XX. En ese sentido, yo creo que es una figura que ha sido efectivamente importante, fue importante e imprimió un sello muy personal y característico, como toda la generación, por cierto, a la que pertenecía, a la historia del movimiento obrero y de la lucha de los comunistas, ya desde la Guerra Civil y sobre todo durante el periodo de la clandestinidad y la recuperación de las libertades. Evidentemente, también fue fruto de contradicciones que acabaron conduciendo a la crisis del partido durante los años 80, que yo creo que uno de los compañeros que ha expuesto su trabajo acerca del periodo de la transición ha argumentado de una forma muy contundente. Yo creo que en estos momentos existe la posibilidad de profundizar en ese análisis, dejando al margen las mistificaciones o las campañas, tanto agiográficas por una parte como denigratorias por otra, que puedan afectar a la figura de Santiago Carrillo. Yo creo que es hora de que Santiago Carrillo deje de ser un elemento que ha sido habitualmente utilizado por la propaganda, tanto en el sentido positivo como en el negativo, para convertirse realmente en un sujeto de análisis histórico, porque analizando históricamente la figura de Santiago Carrillo, seremos también capaces de comprender la historia, no solamente también del Partido Comunista, sino de la sociedad española en transformación durante la segunda mitad del siglo XX. Sí, yo creo que también es una muestra de la madurez, en ese sentido, de la sociedad española, además del paso del tiempo. Evidentemente, la visión de la transición basada en la confluencia azarosa y exitosa al mismo tiempo de personalidades afortunadas que fueron capaces de reconducir el proceso de transformación de la dictadura de la democracia es una imagen idílica que ha tenido consecuencias políticas en el sentido de diseñar un cierto modelo de democracia tutelada, basada en la existencia de esas grandes personalidades, que a medida que esas personalidades van desapareciendo, va dejando ciertamente huérfana la acción política. Yo creo que ha llegado el momento de retomar un análisis del proceso de la transición, también de desmitificarlo, de convertirlo en un objeto de análisis que no solamente sirva para revisar el pasado, sino para asentar la base de un nuevo presente y un nuevo futuro. Y yo creo que en ese sentido, los procesos en los cuales la sociedad actúa conjuntamente, como estamos viendo ahora, concretamente desde hace un par de años, con los movimientos del 15M y con la movilización social, van a ser realmente los protagonistas de la segunda transición que yo creo que es necesaria. Bueno, se han hecho tres exposiciones sucesivas sobre distintos periodos de la historia del Partido Comunista y en relación con esa historia de la figura de Santiago Carrillo. Yo creo que lo que ha resaltado sobre todo es la diferencia en esas etapas o la diversidad de situaciones que de alguna manera dan una imagen que no es ni totalmente en blanco ni totalmente en negro, sino que es una imagen contrastada de una persona que tiene evidentemente una importancia histórica fundamental, pero que ha vivido episodios diferentes o distintos a lo largo de una vida tan dilatada. Yo creo que el mejor carrillo, por así decirlo, es el carrillo de la dirección del partido en los años verdaderamente gloriosos de despegue, de conversión del Partido Comunista en el eje de la oposición antifranquista, etcétera, etcétera. Es decir, de los años 50, la época de la política de reconciliación nacional, hasta el inicio de la transición. A mí me parece, o yo es como lo veo, en la época de la transición el olfato político del que alardeaba Carrillo y esa política de regate corto que tanto le caracterizaba, terminan naufragando y terminan convirtiéndose en un proceso que termina por fagocitar al propio partido, por generar una serie de divisiones internas, por desgarrarlo, por desanimar a la militancia, etcétera. Entonces, no es nada extraño que los periódicos, los voceros, las fuerzas políticas del sistema defiendan sobre todo a ese carrillo, al carrillo conciliador, al carrillo del consenso. Claro, pero lo que están celebrando en definitiva es a un carrillo que con su forma de actuar contribuyó, según ellos lo ven, y yo creo que en parte, si tienen razón, a dinamitar al propio Partido Comunista. Están celebrando al enterrador del Partido Comunista, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo en la charla comentaba aquello que decía un socialista alemán de principios del siglo XX, Bebel, decía qué tontería habré dicho en mi discurso hoy en el Parlamento cuando la derecha me aplaudió. Es verdaderamente curioso cómo ese carrillo responsable, serio, defensor del consenso, etcétera, etcétera, de la transición, recibe tantos plácemes y tanta aprobación en la actualidad, ¿no? Claro, un proceso que está en estos momentos sometido a una revisión lógica, porque verdaderamente es un proceso que hace aguas por todas partes, ¿no? Se puede decir que estamos asistiendo al final de la transición. No sé exactamente en qué se va a plasmar eso, pero evidentemente la transición está haciendo aguas. ¿Y quién defiende ahora la transición o el espíritu de la transición? Pues, hombre, las fuerzas, los sectores de la derecha, los sectores conservadores que siguen manteniendo ese mito que es el legitimador de la actual monarquía parlamentaria, por ejemplo, ¿no? Es claro, el mito de la transición, una transición absolutamente edulcorada, donde no ha habido ni violencia, ni muertos, ni grandes disensiones, todo fue prácticamente armonía. Ese mito armonista de la transición es funcional para los intereses de esa derecha y de los que defienden este sistema político, ¿no? Ese es el problema, es una utilización ideológica y en ese contexto figuras como la de Carrillo vienen muy bien, como también venía en otro sentido, aunque muy distinto a la de Fraga, ¿no? Son todos padres de esa especie de situación excepcional que vivió la historia de España en la que los enfrentamientos dieron paso a un consenso universal. Eso es un verdadero mito, eso no resiste un análisis histórico mínimamente coherente, pero eso es lo que se hace, lo que se está haciendo, el tipo de discurso que se está construyendo, ¿no? Y que se ha construido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!